Muy buenos días, muy buenos días a todos, estamos otro lunes más desde acá de Te Invito a un Jugo, la cocina del show, la cocina de Te Invito a un Jugo desde Conciencia en Acción, el programa que todos los lunes transmitimos, hacemos, elaboramos, creamos para que vos puedas tener más opciones en una juguera, en una licuadora para tu día a día. Soy Martínez Amadassi y hoy vamos a hacer una Golden Latte Matcha Golden Milk, una matcha latte y una Golden Milk, dos preparaciones, dos recetas, dos bebidas que se están consumiendo mucho a nivel mundial justamente por las propiedades de lo que es la cúrcuma y las propiedades de lo que es el matcha, el té matcha. Así que vamos a empezar con este programa de hoy, sabés que si querés comentarte vamos a ir a la computadora donde estoy respondiendo también, saludos, comentarios, preguntas que puedas tener en este vivo, en estos minutitos de programa en vivo y también te invito a compartir, como yo estoy haciendo ahora en este momento, poner un botoncito de compartir, ponés compartir en donde quieras y lo compartís el programa en vivo para que más personas justamente puedan aprender a autogestionar su alimentación y su salud. Vamos a empezar entonces con el programa de hoy y como siempre le agradecemos a quienes nos acompañan semana a semana, el Espirina de Bogado, Aceite de Coco Colesio, Duleco, el primer dulce de leche de coco y por supuesto la Universidad de la Conciencia que está atrás de todo el contenido que damos semana a semana. Vamos a empezar entonces con la preparación del día de hoy, esta Latte Golden Milk, Golden Matcha Latte, o como quieras, en el orden que quieras, pero hechas por supuesto con una leche alternativa, con una leche mal llamada leche, una horchata, una agua de semillas alternativa, que en este caso hoy vamos a usar alpiste. Así que vamos a empezar entonces con la leche de alpiste. El alpiste es una semilla que se dejó mucho de usar en el consumo humano porque fue al consumo de pajaritos, al consumo canario, y lo dejamos de usar los humanos. Ahora, si tenés obesidad, sobrepeso, si tenés diabetes, diabetes muy buena para la diabetes, si tenés el colesterol alto, si tenés hipertensión, es una semilla que te puede ayudar un montón a mejorar esos síntomas, esas dolencias, esas enfermedades. Así que vamos, 200 gramos de leche de alpiste, de alpiste que lo compraste en la dietética, en la tienda, el alpiste con su humano, hola señora Rosa, ¿me da por favor un kilo de alpiste para con su humano? Sí. Llego a mi casa, pongo 200 gramos, le pongo el doble de agua y es el alpiste de empezar a absorber esa agua, a hidratarse, a activarse, y esa agua la filtrás. A la mañana siguiente, la filtrás 8 horas, lo enjuagás en el alpiste, por si tiene algún rezago de polvo o algo que le haya quedado en la superficie, y lo pones en la licuadora con un litro de agua, 200 gramos de alpiste, un litro de agua, 100 gramos de alpiste, medio litro de agua, 50 gramos de alpiste, 250 centímetros cúbicos de agua. Vas haciendo la regla neumotécnica que quieras. Yo acá tengo un poquito menos, tengo aproximadamente 100 gramos, entonces le pongo medio litro de agua y vamos a licuar. Una vez licuado, agarrás tu bolsita para hacer leches digitales, que si no la tenés la puedes comprar en la dietética, y si no, también podés hacerte vos con un lienzo que tengas, una media vieja o una bolsita, o si no, vas al colador. Simple, colador y no mucho más. Entonces, el alpiste, después del licuado lo filtras, y lo ordenías. Ahí va. Cambié de horario y sorpresivamente, porque sabemos que es a las 10 los lunes, pero va a empezar a ser a las 9, así que... Atento, atento, todos los lunes a las 9 de la mañana. Más tempranito, horario argentino, 7 de la mañana, Chile, Colombia, México... Así que, si estás en esos países, sé que te quedan temprano, y tenés la derecha del piste. Entonces, ahora con esta derecha del piste, vamos a hacer lo que es el resto de preparación. Una jugadita de licuadora, y vamos al siguiente. Entonces, el alpiste. El alpiste, si lo ponés en el fuego, así, se empieza a coagular. Así que podés usarlo también como una crema, algo más cremoso. Cúrcuma. Raíz de cúrcuma. Antiinflamatorio, por excelencia. Levanta las defensas también, por supuesto. Es una raíz como el jengibre. Crece así, se enraiza, crece toda la raíz, y por arriba crece un tallo verde divino. Y si tenés, como yo tengo en este caso, podés hacer un agujero en la tierra de tu casa, y plantar la cúrcuma, y te va a empezar a crecer cúrcuma. Entonces, cúrcuma adentro. Matcha. Matcha. Té. Té verde que se deja secar, se deja secar bien, se saca las hojitas, sin ningún tallo, sin tallo, las hojitas se sacan, y se muele bien. Este té tiene un fermentado también, natural, que se produce, y acá tenés entonces lo que es el té matcha. Este es el té matcha, nada más ni nada menos, tiene un leve aroma, un leve aroma a pescado, no le tengas miedo a ese aroma, es un rico aroma, pero digo, te puede llevar a esos lugares. Es por supuesto, una plantación de montaña, y ahí vamos. Media cucharadita del té matcha, no más, se usa muy poquitito. Si tienes la presión alta, no te recomiendo que consumas justamente el té matcha. Acá tengo, para endulzar, ¿con qué endulzo? Acá tengo xilitol, que te recomiendo, un xilitol de una marca que llaman Nuevos Alimentos, si estás en Buenos Aires, o en Argentina, y si no, lo que podés usar, los otros xilitol son la mayoría, o casi todos, o todos los que se consiguen en Argentina, son, tienen bastantes impurezas, no son tan de buena calidad, este te puedo garantizar de que es buena calidad, y si no, mi reina, mi reina de la cocina de los dulces, que es la stevia. Así que, vamos a ponerle, hoy le voy a poner stevia en hoja, para darle las propiedades, lo que es la hoja de stevia, y voy a endulzar un poquitito más, con el xilitol. Ahora, vos, si usas uno u otro, podés usar azúcar mascado, podés usar miel, podés usar dátiles, podés usar lo que quieras dulce, para endulzar esta preparación. Vamos, licuadora de nuevo, a ver si. ¿Suscríbete al canal? Bueno, ahora tengo una pregunta, ¿qué es el Siltor? El Siltor es un endulzante, es un endulzante extraído de una planta, es un polvito blanco que está transparente, está cristalizado, es un endulzante de esa planta que se extrae, se transparenta y acá tenés el polvo. No es, a ver, es un proceso químico, pero no altera en sí lo que, no se le agrega nada, nada más se transparenta y se blanquea. Se transparenta y nada más se blanquea, perdón. ¿Y cómo se consigue el té matcha? El té matcha lo conseguís, yo te recomiendo conseguirlo con gente que se dedique a trabajar el té matcha en un lado más orgánico porque hay mucha popularidad y en esa popularidad entra los té de mala calidad, los matcha de mala calidad. Entonces con alguien que se dedique a trabajar con el té matcha, te puedo recomendar buscar a Marina del Aite en internet, no tiene muchas redes, pero la vas a encontrar como blender de té y ahí le pedís a ella y te contactas con ella. Vamos entonces a calentar el sistema, el licuado está listo, voy a tener por un lado la preparación en frío, fíjate que si tiene una espumosidad es típico de matcha y voy a calentar la otra parte porque puedo hacer justamente un té con esto. Y ahí calentamos un poco, calentamos un poco esta preparación del día de hoy y le podemos agregar, ojo de ojo, hoy no le agregué aceite de coco. Aceite de coco es muy bueno para estas preparaciones porque acá no tengo nada de grasa, nada, nada de grasa, cero grasa. El piste tiene muy, pero nada, casi nada de grasa y lo demás no le puse nada de grasa. Entonces va a ser una preparación que no va a ser untuosa, no va a ser cremosa en la boca. Si querés agregar la cremosidad a la preparación le agregás aceite de coco y de esta forma va va a ser un poquito más cremosa, un poquito más puntuosa en la boca. Bien, ahí estamos calientes, entonces. ¿Preguntas? Preguntas el día de hoy. No veo preguntas. Así que vamos a ya terminar con esta preparación. Me sirvo el matcha tibio, el matcha golden, golden latte tibio, matcha golden latte, matcha golden milk, como quieras ponerle, matcha golden latte milk. Tibio, ahora tenés opción tibia para una mañanita, empezar la mañanita con algo tibio o una opción, una fría, de repente a la tarde, opción la que más te guste. Espectacular. Riquísimo. Podés agregarle, como te dije, algo de grasa, desde un aceite de coco. Podés aromatizarlo con canela, con cardamomo, con lo que te guste. Y podés también crear, agregarle alguna fruta, empezar a jugar. Te mando un gran abrazo. Recordá todos los lunes acá desde Conciencia en Acción, el blog que contenido de la Universidad de la Conciencia. Te habla Matías Amadassi y los miércoles nos encontramos en el lab del Buen Comer, por supuesto en 9 de la noche ahí para aprender a hacer recetas de las que elaboramos en nuestro servicio de catering y los miércoles a la mañana en diagrama sistémico. Vamos a llevar las manos a la acción y no mucho más.